Esto nunca te lo dije, pero el maestro me daba clases privadas Ahora, si calculo la velocidad a la que voy a hacer el saque... Oye, ¿y si la bola va hacia el norte? Compañero, ¿qué necesitas Octanius? Es que estoy desanimado ¿Por qué? ¿De qué te reyes, güey? No, no, de nada Pues mira lo que me sucedió A ver, a ver, espera, ¿no me vas a decir lo mismo de que no puedes mejorar o sí? No me lo creo ¿Qué? Pero vaya cosas te pasan Oye, pero no tiene nada de malo no ser bueno en la cancha No, mi querido amigo, no tiene nada de malo Malo, pero como te preguntan a cada rato es cuando empiezo a temer por mi vida Bueno, pero no te enojes ¿Ya te calmaste? Sí Perdón por preguntarte No, no, Octanius, perdóname a mí por reaccionar de esa manera ¿Cómo me extraña el coronel? Yo igual Es que, ¿cómo puedo morir de esa manera? Siempre las personas que no se suscriben acaban muriendo como el coronel Octanius, espera, la verdad me dolió mucho cuando no me dijiste lo de nuestro amigo Es que no quería que te pusieras sentimental No, tú sabes que nunca me pasa eso Mira, no quiero hacer dramas, pero yo creí que íbamos a contárnoslo todo Sea bueno o sea malo, creí que tendremos más confianza Sí, lo sé, pero, amigo, hablas como si fuéramos pareja, date cuenta, por favor ¿Cómo? Comenten, por favor, si soné así Pero, no me has respondido la pregunta ¿Cuál pregunta, güey? Mira, yo lo que hago para tratar de mejorar es que yo muy seguido hago freestyle Espera ¿Cómo que haces freestyles? Sí, a mí me dijeron que es la mejor forma Pues no, eso no es lo correcto, Octanius ¿Me puedes decir por qué no es lo correcto? Mira, mírame a los ojos Todo aquel que le gusten los freestyles que comente Pero esa no es la única forma de mejorar Pues me lo puedes decir, por favor Llevo demasiado tiempo esforzándome y no lo consigo ¿Tú no sabes el olor que siento ahora mismo? Ni creas que me vas a convencer ¡Por favor! Mira, yo solo quiero un consejo Mira, yo podría ganar más partidos ¡Ya no, escúchame! ¿Qué? Te voy a decir un tip Solamente uno porque me considero generoso ¿Pero por qué solo uno? No te voy a repetir el por qué Dímelo No Dímelo No Dímelo ¡Que no! Dímelo ahora Ok, mira, ¿sí recuerdas que no me contaste lo del coronel? Ajá Pues ya no confío en ti ¿Por qué no? No Porque eres un güey que me oculta todo Mira, yo sé que no te has dado cuenta de muchas cosas Igual que los que no te suscriben Por eso debes hacerlo tú No yo, que ya lo hice Pero por cierto ¿Cómo te llamas? Abra cadabra Mejor que la gente decida mi nombre y lo ponga en los comentarios Octanius ¿No me lo puedes decir tú? Mira, yo me la paso demasiado tiempo practicando como para que de repente llegues tú a robarme mis años de práctica Octanius, ¿qué haces allá? Arreglándonos asuntos con la bola ¡Ven aquí ahora mismo! ¿No? Por favor Tú solo dímelo que yo te puedo escuchar Es que es algo muy importante, Octanius Solo, si se trata del coronel, será algo importante Pues sí, compañero, sí se trata del coronel ¿Cómo? A ver, cuéntamelo Mira El coronel a ti no te contó muchas cosas, pero a mí sí A ver, a ver, a ver, ¿qué? Tú no me puedes decir eso, yo me pasaba más tiempo con él Sí, pero muchas cosas él no te contó a ti como jugador Cállate, está bien que tú sepas más cosas, pero él me lo decía a mí frente a frente Que había cosas en las que yo sería invencible Sí, pero hay cosas en las que no te habló, Octanius ¿Cómo que? Dímelas Es lo de... ¡Dímelas! Oh, pues déjame hablar, por favor Ok, ok, perdón Mira, nuestro maestro nunca te enseñó las mismas cosas que a mí Pues claro, nunca entrenamos juntos Espera, no llores, por favor Claro, pero yo no hablo de eso Entonces, ¿qué tienes que decir? Esto nunca te lo dije, pero el maestro me daba clases privadas ¿Qué? A ver, no me refiero a esas clases privadas Pues aclárate, güey El maestro siempre que encontraba algo en lo que podía mejorar me lo decía a mí antes que a nadie Y además me decía más tips para mejorarla al máximo Pues dímelos a mí también Primero discúlpate ¿Cómo que me disculpe? Sí, escuchaste bien Es que no es justo que el maestro de los dos quede preferencia a ti Que la gente comente la palabra injusto si está de mi lado Ok ¿Qué? ¿Cómo que de tu lado? Bueno, mira, ¿se recuerda que me preguntabas si el posicionamiento era importante? La comunicación, dije Ok, la comunicación Pues sí, es real eso Yes Pero... ¿Pero qué? Mira, con los conocimientos que yo he adquirido Puedo deducir que la comunicación es una de las tantas que existen A ver, a ver La única forma en la que vas a descubrir los demás consejos verdaderos Es mirando el siguiente capítulo de Siche Octaneus Suscríbete Para no perdértelo Porque vas a descubrir grandes cosas en el siguiente capítulo Así que suscríbete, Octaneus ¿Algitution? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.